Yeah, 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 ay, ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo, no, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído, por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido, sigo estancado, siempre soñando contigo Hoy me he explotado pero las debo enleído, mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta, de todo lo que escribo más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa, tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, te llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, y no me gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el doctor me médico, así que renta Olvida el pasado, que el futuro lo tiene este freno Y si me llego volando en mi cama, y no me gritando Y si me llego volando por si la señal me falla Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé, sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviése más en kindle, te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no la puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay ¡Suscríbete! 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 I'm right from the